Ayuda, baby, baby, tengo miedo, esto no lo recordaba así, esto nunca lo había jugado ¿Qué es eso? Wow Hey hey bellezas, el día de hoy como sabrán estamos muy cerca de la víspera de año nuevo Y he decidido ir a visitar a mi familia y para eso me han recomendado tomar este tren No creo que pase nada malo, o si Miren eso, podemos ponernos camisas del tren Wow, debe ser que el tren es super amistoso y por eso nos regalan camisas Vamos a ponernos, a ver, tengo esta Creo que esta se ve bastante bien, ¿no? Aunque me marea un poco ¿Y esta es azul? Oh, esta está demasiado guapa Creo que voy a ir con esta Y miren, miren que tierna la cara del tren Ahora sí, vamos a ir a la estación para buscar nuestro tren Aquí tenemos más camisas Wow, esta está super guapa, me encanta Creo que me voy a quedar con esta Parece ser que es una camisa de trabajadores Oh, qué bonito, la cara del tren es demasiado tierna Me voy a quedar con esta mercancía, amigos ¿Qué hay aquí afuera? Veamos, ¿qué es esto? ¿Como una parte de estacionamiento? ¿Será que puedo conseguir algún tipo de tesoro? Creo que no Creo que esta es como la parte de mantenimiento del tren No creo que esto me haga falta Ahora sí, vamos a ir directamente al tren a ver qué ocurre No creo que pase nada malo, chicos ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar? Aparte, parece ser que es un tren super famoso e inofensivo Uy, ¿qué es esto? Uh, hay que esperar que venga el tren Hay reglas Regla número uno No explotar o hacer trampa Ok Creo que está bien Nunca he hecho trampa en mi vida Regla número dos No preguntes por mosca ¿Quién es mosca? Regla número tres No me pidas que te ponga en el juego Regla número cuatro Ninguna mala palabra No maldecir ni estás nervioso Ok Regla número cinco No seas grosero o intimides a los demás Regla número seis No copias mi juego Bueno, chicos No sé qué me tiene más nerviosa ¿Es que voy a tomar un tren de dudosa procedencia? ¿O que estoy llena de tocinos? Nunca había visto tantos tocinos en mi vida Esto parece ser un tren de tocinos Uy, ya podemos avanzar ¡Wow! Tengo nervios ¿Qué puede pasar? Creo que tenemos que seguir adelante, ¿no? Síganme los buenos Tenemos que llegar hasta el final del túnel Rápido, 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 rápido Tengo miedo Voy a irme con la linterna encendida Por si acaso ocurre algún incidente Rápido, rápido, rápido Paso rápido, tren A la cuenta de tres Dos Let's go Corran todos Corran, corran, corran Estamos lleno de tocinos Ayuda Baby ¡Wow, no! Me tiraron muchas cajas No, no veo nada No veo nada Está lleno de tocinos No veo nada Ayuda Salto, salto, salto Salto, salto Bien, lo tengo Rápido, 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 rápido Hay fuego, hay fuego aquí ¿Qué puedo hacer? Me voy por aquí Tengo que irme por los caminos desvinculados, ¿ok? Porque miren Por detrás viene el chamuco Los hay en un tren malvado Rápido, rápido, rápido Corran, corran, corran Por aquí hay fuego Voy a seguir a los tocinos Parece ser que los tocinos saben dónde está el camino Solo tengo que apurarme Uy, tengo miedo Rápido, rápido, rápido A ver Aquí Salto ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Quedamos fuera del mapa Miren eso Ahí viene Tomás ¡Wow! Apúrate amigo Apúrate, Trey Que Tomás nos va a atrapar Miren eso Se está acercando ¡No! Ay, se acaba de abrir Rápido, rápido, rápido Tenemos que evitar todos los obstáculos ¿Por qué Tomás es el super malvado? Ya me he atacado como 20 veces ¡No! Se acaba de caer una caja Ok, aquí salto Salto Bastante fácil, ¿no? Miren debajo la cantidad de Tomás malvados Que quieren atacarnos Salto Saltó ¡Saltó! ¡Uy, lo logré! ¡Rápido! Es que somos demasiado Y todos nos tropezamos Por aquí, por aquí, por aquí Seguimos el camino Seguimos el camino, amigos Cuidado con esa roja Miren la cantidad de desastre Que tiene Tomás acá Y ahí viene Está encendiendo toda la estación de tren Rápido, rápido, rápido ¡Cuidado! Tengo un amigo ahí Un amigo con carita feliz Cuidado, cuidado, cuidado Hay fuego No puedo tocar el fuego Para que parezca que me hace daño Y aquí Creo que tengo que saltar Uy, logré saltar Pero recibí un poco de daño ¿Y ahora? ¡Uh! Creo que aquí voy a ir por debajo ¡No puedo bajar! ¡Uy! Logré bajar, voy, logré bajar Pero Tomás debe estar cerca Cuidado, cuidado con los explosivos No puedo tocar eso ¡Oh! Tengo miedo ¡Rápido, rápido! ¡Ahí viene Tomás! ¡Ahí viene Tomás! Vamos por el platillo volador No voy a tocar eso verde No le tengo fe Y ahora por aquí ¡Saltó! ¡Uy! Hay que ser muy rápido, chicos ¿Por qué Tomás está detrás? ¡Saltó! ¡Saltó! Aquí creo que puedo saltar por acá ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay otro Tomás? ¿Por qué hay otro Tomás? ¡No! ¿Qué es esa cosa? ¡Wow! Amigo ¡Re turbio! Lo acabo de traspasar ¡Ayuda! ¡May Day! ¡Ayuda! ¡Uy no, no! ¿Qué es esto? ¡Esto no estaba antes! No, nunca recuerdo este camino Que hay que ser acá ¡No, no, no! ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡Lo sigo, lo sigo, chicos! ¡Miren eso! ¡Ahí viene Tomás! ¡No! ¡Ayuda! ¡May Day! ¡May Day! ¡Tengo miedo! ¡Ay, mi virgencia santa que estás en el cielo! ¡Santífica, o sea, tu nombre! ¡Esto no lo recordaba así! ¡Esto nunca lo había jugado! ¡Rápido, rápido, rápido, tocinos! ¡No hagan burla! ¡No hagan bullying! ¡No le hagan bullying a Tomás! ¡Que se puede enojar! ¡No le hagan bullying a Tomás! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí está el camino! Acabamos de encontrar el camino nuevamente ¡Miren eso! ¡Tengo miedo! ¡Y esto sí no está haciendo la bullying a Tomás! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Otro Tomás? ¡Wow, wow, wow! ¡Miren! ¡Lo va a traspasar! ¡Es que lo traspasa! ¡No! Hay que tener cuidado Porque hay unos que son explosivos No hay que tocarlos Los que están en rojos No se pueden tocar Porque si se tocan Explotamos, amigos Así que con cuidado Por aquí, por aquí, por aquí Pasamos, pasamos No, ya vale, madre ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado Vamos por aquí, vamos por aquí Sin tocarlos Sin tocarlos Por aquí lejos Lejos, lejos, lejos Y aquí Saltó ¡Uy! Tengo miedo Hay demasiados explosivos, amigos ¡Cuidado! Están explotando ¡Uy! ¡Rápido, rápido, rápido! Por aquí está la salida Estamos cerca de encontrarlas Pero no quiero girarme Porque es súper peligroso Seguimos para acá Seguimos para acá Sigue la persecución, amigos ¿Y eso? ¿Una estación de tren? ¿Llegamos? ¿Dónde están mis compañeros? Ok Creo que aquí Tengo que irme al otro lado ¡Pero no puedo avanzar! ¿Por qué no puedo avanzar? Creo que tengo que esperarlos ¡Ahí viene Tomás! ¡No puedo avanzar! ¿Qué hago? ¡Tocino! ¡Ayúdame! ¡Rápido, rápido, rápido! Por aquí, por aquí seguimos ¡Wow! ¡Miren! Está en la otra línea del tren ¡Wow! Eso estuvo muy cerca Parece que sobrevivimos una vez más Pero ahora va a venir por ese lado, ¿verdad? Seguro va a venir Espera un segundo para que Tomás esté listo ¡No! ¡No puede ser! Nos va a seguir persiguiendo, Tocino ¡Ten cuidado! Voy a atacarnos Va a venir por esa línea del tren Esto no tiene final Ya me quiero ir a mi casa, güey Rápido, rápido, rápido Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Y lo voy a esperar Y voy a salir corriendo ¡Muy rápido! ¡Miren eso! ¿Vieron cómo está cambiando de color la pista? Estoy sola con mi amigo Tocino Esperemos poder sobrevivir O por lo menos que sobreviva alguno de los dos Espero ser yo Se acaba de abrir un paso ¿Vieron eso? Acabo de ver el túnel de salida ¡Y ahí viene Tomás! ¡Corre, amigo, corre! ¡Viene Tomás detrás de nosotros! ¡Wow, wow, wow, amigo! ¿Qué es eso? Aparecen trenes fantasmas Pero no debemos engañarnos Todo es producto de nuestra imaginación ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Cuidado, Tocino! ¡Y miren eso! ¡Ahí viene Tomás! ¡Ahí viene Tomás! Pero estamos cerca de la salida, amigos Solo hay que jugar con calma Hay que jugar con mucha calma Y mucha paciencia Por ahí podemos encontrar la salida ¡Uy, está tan cerca, pero tan lejos! ¡Está tan cerca, pero tan lejos! ¡Y miren! ¡Ahí viene Tomás, el malvado! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Returbe, amigos! Encontramos la salida Esa es la salida, ¿verdad? ¿Esa es la salida? ¿Qué está pasando acá? Porque todo se ve así Se ve como estrellado Creo que voy a seguir una sola línea No quiero girarme Porque no sé si pueda perder por girarme Solo voy a seguir a mi amigo Tocino Que parece que se sabe el paso ¿Por aquí, Tocino? Bien, bien, bien Vamos por aquí Seguimos los obstáculos Pasamos por aquí, por abajo Solo voy a seguir a mi compañero Tocino Te sigo, amigo Te sigo, amigo ¡Cuidado! Voy a ponerme por aquí Tenemos que evitar estas cajas ¿Y lo logramos? ¿La salida? ¿Es la salida? ¿Pudimos escapar al fin? No sé, no sé, no sé, no sé Eh... ¿Saltó? ¡Uy! Eso estuvo bastante cerca Ahí viene Tomás Ahí viene Tomás Pero estamos cerca de salir Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Veo la luz! ¡Veo la luz al final del túnel! ¡Veo la luz al final del túnel! Pero aquí hay que saltar, ¿verdad? No, no hay que saltar Solo vamos por aquí Bien, bien, bien ¡Saltó, saltó, saltó! Amigo Estamos en la luz al final del túnel Vamos a poder escapar por fin De este demonio De este tren súper malvado Que se le metió el chamuco, parece ¡No! ¿Se me expulsó? Esta vez no me va a volver a pasar, chicos Me acabo de dar cuenta Que cuando estamos en la recta final Aparece alguien Y nos trolea la partida Así que hay que irse Pegada a la pared Cuando estemos en esa última etapa Porque si no, es barro Vamos rápido Estoy muy cerca de llegar al puente Donde me quedé Pero tengo que tener cuidado Porque Tomás es súper rápido Y aparte tengo un compañero Con vida detrás de mí Así que voy a intentar ayudarlo A que él también pueda pasarlo Rápido, rápido, rápido Aquí está el puente Aquí Solo tenemos que evitar esto A ver, salto por aquí Salto Vamos a quedarnos en línea recta Pero vamos a pegarnos a un costado Porque parece ser Que por eso fue que perdí No fue que me expulsó al internet Fue el juego Porque te trolea al final En ese túnel Está la troleada del siglo Pero esta vez No van a impedir Que pueda escapar De este tren malévolo Me ha costado demasiado Escapar de este tren Para no intentarlo Ahí está la luz Estamos muy cerca, chicos Aquí solo tenemos que ir Pegado a la pared Pegado a la pared Porque si no, es barro Rápido, rápido, rápido No quiero ni girarme Porque no quiero ver a Tomás No voy a hacer que Tomás Me haga perder Ahí está el último obstáculo Parece ser El último puente Sí Es el último puente ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡No! ¿Qué fue eso? Parecía una 60 Pero en forma de Tomás Tomás sexy ¿Y aquí? Hay muchos trenes destruidos Yo creo que todo esto Lo hizo Tomás No voy a girar No voy a girar Voy a llegar a la luz Voy a llegar a la luz Estoy tan cerca Pero tan lejos Llegué Llegué ¡Wow! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué es eso? Ahí está Tomás ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿No pasa nada? ¡Sí! ¡Let's go! ¡Sí! Lo hemos completado, chicos Lo hemos pasado ¿Quién me iba a atacar? ¿Quién dijo que no podía pasarmelo, amigos? Luego de muchos intentos fallidos Y ahí está el malvado de Tomás ¿Qué me vas a... ¡Uy! ¿Qué es eso? Me asusté ¿Esplotó? ¡Sí! Lo hemos vencido Se acaba de explotar todo Y miren Este parece ser que era su cabeza, ¿no? ¿Era una pieza del tren? No sabía que por dentro Tomás era rojo Pero sí Lo hemos logrado, chicos ¡Let's go! Bastante fácil Bueno, la verdad que no Me costó un poco ¿Puedo explorar la zona? Quizás pudimos encontrar algo aquí, amigos Aparte de los restos de Tomás Vamos a revisar ¿Algún objeto misterioso? ¿Algo oculto? No, aquí no veo nada No veo absolutamente nada ¿Por acá? ¿Puedo ir por este lado? Creo que no me deja No me deja volver a ver cosas ¿Y aquí? Solo hay piezas de Tomás Creo que no puedo Pero puedo ir a la luz ¿Qué pasa si voy a la luz? ¿Me regresa el mapa? Vamos a comprobarlo A ver, ¿qué pasa? ¡Uh! Estamos de vuelta en la estación Parece ser que todo fue un sueño, ¿no? Parece ser que todo fue producto De mi imaginación Pero de igual manera Nunca volveré a viajar en ese tren Fue algo un poco perturbador Para mi cabeza Y para mi mente Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego!